Príncipes y princesitas de mi corazón, continuamos nuestra mañana hoy martes 8 de septiembre y ahora nos toca trabajar en el área de ciencia y tecnología. Y para ello los voy a invitar a ver el siguiente cuento. Todos atentos y concentraditos para... Este es el cuento de la granja de Juan. Había una vez un hombre que vivía en una granja. Todos los días se levantaba muy temprano. Siempre lo hacía cuando cantaba su callo Kikiriko. Luego se bañaba y después desayunaba leche y unos trozos de pan tostado. Muy rica. Seguidamente se iba a cuidar a los animales. Primero limpiaba los lugares donde estos animales estaban. Y lo hacía cantando. Todos los animales estaban muy contentos porque veían que el granjero estaba contento. Lo dejaba todo muy limpio para que ellos estuvieran a gusto. Después de haberlo limpiado todo, empezaba a dar palmada. Y gritaba. Todos a comer, todos vengan a comer. Y todos los animales se relambían porque ya tenían hambre. Se preparaban para recibir la comida. El granjero empezó a darle de comer a las gallinas. Les decía, ¡Hola gallinitas! Las gallinas lo recibían muy contentas diciendo. Y los pollitos también. Y empezaban a picar el trigo que les echaba. Después siguió con los patos. ¡Hola patitos! Y silbaba para llamarlos. Los patitos acudían rápido y comenzaban a comer. Luego se iba a donde estaban otros animales. Que eran la vaca. El cerdo. Las ovejas. Y las cabras. El granjero, cuando acabó la tarea, se fue a su casa a comer y a descansar un poco. Cuando llegó la tarde, fue al campo con su perro. Iban alegres porque tenían que cortar la hierba para que los animales de la granja tuvieran comida para el día siguiente. Al final del día, se fueron a cenar. Y después, a dormir. Todos los animales de la granja también dormían felices. Porque tenían un granjero que los cuidaba muy bien. Por eso, siempre que se cuida bien a los animales, los querrán mucho. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Luego de haber escuchado este hermoso cuento de la granja, nuestro tema de hoy son los animales de la granja. Yo sé que a ustedes también les gustan mucho los animalitos. Entonces, ahora, sabiendo que han estado súper atentos como yo, vamos a recordar un poco de este hermoso cuento. ¿Qué animales de la granja mencionaron en el video? Sí, yo sé que ustedes saben, tanto como yo. Empezamos con el gallo, que era el que despertaba al granjero, ¿verdad? Luego, él se iba a dar de alimentarlo. Se iba a dar de comer a la gallina, a los pollitos, a los patos, a los patitos, la vaca, las cabras, el cerdo. Muy bien. Estos son los animales que se mencionaron, pues que ellos son los que viven en la granja. Luego nos dice, ¿qué hacía el granjero para cuidarlos? ¿Qué hacía el granjero para cuidarlos? Se levantaba todas las mañanas para ir a alimentarlos. Limpiaba su granja para que no tengan ellos pastos, hierbas, por donde caminaba y estaba. ¿Qué necesitan los animales para estar sanos y felices? Necesitan que los cuiden, que los alimenten y que los quieran. Muy bien, chicos. Entonces, ahora nos toca, luego de haber oído nuestro cuento acerca de la granja y ver a qué animales viven en ella, vamos a demostrar lo aprendido en esta ficha de nuestro libro de Ciencia y Tecnología. Y es que van a encontrar esta hermosa ficha en la página 107. Y miren, observamos, hay una granja y ustedes tienen que completar las imágenes que faltan con el anexo número 2 de vuestro libro. Luego de ello nos vamos a dar cuenta de los hermosos animales que están allí. Y para que puedas hablar de ellos, tienes que completarlos con las imágenes de anexo número 2. ¿Listo? Después de ello vamos a saber y voy a preguntarles a la tarde qué es lo que ustedes opinan acerca de los animales que son maltratados. ¿Qué me puedes decir acerca de los animales que son maltratados? Espero que realicen la ficha, que les haya gustado el cuento y en la tarde conversamos de ello. Besote de amor. Nos vemos luego. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.